Acordate bien, acuérdate bien Pasa adelante, vamos a ir Vamos a ir, pasa adelante Espera, espera, espera Espera, espera No, Egonze, no Ponte el ándelo Ahora quiero que sigan menjando Sigan menjando Vamos a otro parque Vamos a otro parque más allá Vamos más adelante Sí, papá Miren la cola gente, miren la cola La cagada Juancito eres A los zombies gente, los zombies Los zombies Acá está Juancito, Charlie, Charlie Bien acharlado a mi tío Juan Abrochando, gente, abrochando Estamos en Zandanita, hermano Como es la aventura, la espalda Más o menos Marca en la calle No sé dónde es En la misma esquina En la misma esquina de En la misma esquina de Mira, mira, mira ¿Qué calle es esa? La calle de situación Al tour de la antigua Renier Al tour de la antigua Renier Gente Donde vean ahí un montón de gente Estamos En la antigua Renier, gente Acá estoy, acá estoy, Kelly Miren la cola, gentita La estrella, mirenle La bolsita, Juan, para guardarlo Dale a... Ya ves ¿Tú confías en Estado? ¿Confías? Miren, gente El artista Miren cómo está el artista, gente La gente está dándole el chinchín En su mano Para que vean Está yendo Está yendo Y hay bolsillo Ah, su mierda Miren esa cadena, gente Miren Eso Che, papá ¿Qué tal cadena? Besito Y que fuera cabro Dile, Juan Vídeo Qué buena Miren la cadeta Que le ha regalado un seguidor Bien, brodera Chévere Un saludo para Iván Departe, sumen más esta Andrea 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 Una minibus Y le han regalado, gente Un besito, Juan Miren, gente Todo lo que causa el artista Un saludito para la gente De Virginia Departe, tío, Juan Departe, tío, Juan Departe, tío, Juan Un besito Hola, hola Hola, hola Ya Bazaan siempre presente Bazaan siempre presente, gente Ya Gracias, tío, Juan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Rodrigo La risita Ay, yo ahorita ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, juezito Mira la cámara, viejito Mira la cámara Ya, ya, estoy mirando la cámara Estoy mirando tu cara El idiota que tiene Juan Jajaja ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás asado? ¿Estás asado? ¿Estás molesto? ¿Qué? ¿Qué? Tranquila, déjalo No, no Ponte, ponte, ponte ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace rato se me ha colado ¿Qué te crees más pendejo que yo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La mentirosa, la mentirosa ¿Eh? Te queremos No, pero tampoco lo que andamos Es de la confianza Fuegamos Juancito, te queremos Juancito, tranquilo Relájate Acá la gente te defiende Te defiende la gente Juancito Ya Hay que meter a poner la fogota Que no se leen A ver La estrella, la estrella Salud para la familia de Martínez Espérate, espérate Voy a poner un video Mira acá, Juancito Ahora sí, ahora sí Ya Ya Salud para la familia de Martínez ¿Cuál es el tío Juan? ¿Qué pasa el tío Juan? ¿Qué pasa el tío Juan? Sí, papá Salud para el envío gente Salud para el envío Sí, papá Sí, sí Juancito, mira acá Está en 5 segundos Sí, papá Sí, sí Con la bolita Con la bolita Sí, papá Sí, papá Gracias, gracias Gracias Cuánche Yo no salía la foto Peque Ay, mira Tengo un casquito de moto Mira, Juancito Un casquito de moto Buenas ¿Qué pasa el tío Juan? La foto, la foto A ver, foto ya A ver, foto ya A ver, foto ya A ver, tío Juan 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 Sí, por tu mamá Pecocha Es por tu mamá Juan Juancho, mira El seguidor, mira El seguidor, mira ¿Qué? Oh, un gorrito de vaquero 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 Es de Ica Es de Ica Oye De tu tierra, Juancito De tu tierra, Juancito No, 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 no De tu tierra Juancito Mira acá, Juanchi Mira acá, Juanchi Juanchi, mira acá, mira acá, Juanchi Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, mira acá, acá, escúchame, a mí siempre mírame para tomarte fotos con tu seguidor, su carita, su carita dice, no, mire para allá, Juanchi, salte más la foto, ya está, gracias, gracias, ya está, saludos para la familia, Silva, ahí está todo, déjale todo, todo, ya está, Juanchi, acá, no, no le laughs, no se rago por los de Silva, parte el tío Juan, mirá el show de RaBA, mirá todos los seguidores, el tío Juan Chi, Chi papa, un saludo, un saludo para el marijón, Para el maricón de Chayo Ya, se habló de para el maricón de Chayo Que se le va a hablar mucho ¿A quién? Para Chayo Para Chayo ¿Por tú? Tiene este en el carro, gente Tiene este en el carro Cuatro, cuantos, cuantos atrás míos Te matas a Chayo Cuatro, cuantos 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 Todos los congoles que dicen que lo explotan al tío Ahí está, gente, está feliz, Juancito Mira acá, Juanche, mira acá Ya, sí, sí Para las malcantadas Para las malcriadas Cuide el chiquillo Porque si no, se va a borrar con los brazos Ya, Marito, ya Por la calle, baboso, que tiene que cuidar Ya, con la concha Abrochen, abrochen Edwin, Edwin Saludos para Edwin ¿Puede Juan? Sí, papá Sí, papá, con roba Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Cuanchito, mira acá Cuanchito, ahí estoy mirando Ya, Cuanchito Listo Tío Juan, ¿dónde somos luego? Ya está grabando Ahí está así La grabación es chévere Está llegando más gente Sí, papá ¿Dónde somos más rato? Listo ¿Dónde somos? Un besito Besito, besito Un besito Abrazo, abrazo Abrazo, amigo Juan Abrazo Un besito, besito Abrazo, abrazo Un besito, besito Un besito Un besito, un besito Un besito a tu seguidora Un besito Un besito Un saludo para la familia Olivares Un saludo para la familia Olivares Acá, Juan, acá Aparte el tío Juan Aparte el tío Juan ¿Quién, tío Juan, quién? ¿Quién te caza, coches, padre? ¿Quién te crees? Con la cara de famoso ¿Quién no lo jodas? ¿Videos? ¿Cuál es la foto? ¿Su hijo? Está en video ya Después foto, a ver Su nieto, tío Juan Un saludo para Dairon Smith Un saludo para Dairon Smith Aparte el tío Juan Aparte el tío Juan Bola, bola Bola, bola, bolita Tu nieto, Juan ¿Qué es tu nieto? Dice que es tu nieto, Juan Fírmalo, cuoche Fírmalo 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 Me voy a Barranco Me voy a Barranco Tómalo esa foto Porque nunca va a tener Dos fiestas Me voy a Barranco Estaba a cancelar El monstruo Es peiné 30 10 minutos 30 minutos